Y bueno, el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en los Estados Unidos, solicitó al Tribunal Federal de Nueva York, en donde fue condenado, que se anule su sentencia y se lleve a cabo un nuevo juicio, o le permitan al menos una audiencia para exponer sus argumentos. A través de sus abogados, El Chapo alega que hubo 10 errores legales durante su juicio. Uno de ellos, por ejemplo, las condiciones de su confinamiento, que obstaculizaron la preparación de la defensa para el juicio, y que el jurado no cumplió con la promesa de no seguir el juicio a través de la cobertura mediática, lo cual sí es una falta grave ahí en los Estados Unidos.